Saludo cordial, mi nombre es Susana Elizabeth Rodríguez Gómez, soy estudiante de Licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad de UNAD. En este caso estoy desarrollando este video para el área de pensamiento lógico-matemático. Les presento según la rúbrica mi cédula, ahí pueden verificar mi nombre, Susana Elizabeth Rodríguez Gómez, y estoy desarrollando este video para la tarea número 2 en la explicación del diagrama de Ben. Yo elegí los ejercicios del punto D. Como pueden ver en pantalla, el cuadrado o el conjunto que elegí corresponde la U al universo como tal de este rectángulo, que es la banda marcial, así lo nombré. El conjunto A, es decir, el círculo A, corresponde a los integrantes que tocan la trompeta. El conjunto B corresponde a los integrantes que tocan la lira. El conjunto C corresponde a los integrantes que tocan la percusión. En este caso, la operación entre los conjuntos según la notación entre conjuntos que realicen es A, el conjunto A está unido al conjunto B y están interceptados al conjunto C. De igual manera, el conjunto A está interceptado con el conjunto B e igualmente está interceptado el conjunto B con el conjunto C. En la notación en letras que le he dado es, los integrantes que tocan la trompeta, es decir, los del conjunto A, están unidos a los integrantes que tocan la lira. Como pueden ver, tienen su unión entre los dos conjuntos. Y a su vez, el conjunto B, que corresponde a los integrantes que tocan la lira, están unidos a los integrantes que tocan la percusión. Ahí se puede ver el espacio señalado. Finalmente, todos los integrantes, tanto el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, es decir, los que tocan la lira, la trompeta y la percusión, todos están interceptados entre sí, que es el triangulito del centro donde se muestra su intersección entre sí. Esta es la explicación para el diagrama de Venn que yo he desarrollado. Muchas gracias.